bueno 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 toda la gente bonita que ve nuestros vídeos quiero mostrar cómo voy a tirar un colgado les digo yo palandre tengo 30 anzuelos aquí vamos a ver qué pescamos mañana por la mañana y aprovechando que estábamos cerca de un arroyo pasamos a buscar algún pescado que se atravesara por ahí y nos encontramos con un paisaje hermoso vean clarita el sol da tonos diferentes y lo que encontramos fue esta pareja de mojarras cuidando a sus peces miren qué belleza ellos tienen un valor increíble también encontramos otra pareja pero estos no tenían pececitos miren qué hermosura daban solitos ahí y no encontramos nada para capturar con el arpón espero les guste lo que el amigo jeremías capturó con el palandre bueno bueno mi gente pueden ver esta mañana amaneció muy bonita con mucha neblina aquí voy rumbo a donde dejé los colgados a noche vamos a ver qué tiene la suerte que nos ha dado la bendición mi señor ahí vamos a estar mostrándole si hay capturas quedaron algunos colgados vamos llegando llegando dónde está el primer palandre vamos a ver si tiene algo vamos a ir mostrando bueno aquí estamos donde está el palandre vamos a ver si tiene algo vamos a ir mostrando vamos a ir quitando los anzuelos los anzuelos vamos a ir más bien ahi esta la captura mire esta grabado a ver si está grabado anda otro, anda otro, esto es más grande ay, pero está en trabajo hay más cap Otro Bueno, hubieron dos capturas Bueno, hemos llegado a donde está el otro palantro También cargamos un arponcito Si es necesario clavar uno Porque a veces hay pescados grandes Y a la levantada del palante a veces se sueltan Por eso hay un arponcito ahí para asegurarlos En dado caso hay pescados que pesan 6 libras Bien hay, bien hay capturas Hay pescados aquí también Hay uno, señora, que está bastante grande Voy a ocupar el arponcito Está gratisito Ahí se fue, señores Ah, no, aquí está Aquí está Jalo, jalo, jalo No le pegue eso, ¿qué es? Hoy sí, hoy sí Segurado, segurado Miren qué chulada Miren qué chulada Vamos a sacar esto Miren, buen tamaño Hay uno aquí, pero pequeñito Hay uno aquí, pero pequeñito Bueno, ahorita les vamos a mostrar las capturas que vieron No fue mucho, pero cayó para el caldo Para la frita Bueno, este es el más grande Vamos a sacar el caldo Vamos a hacer la pesca de hoy ¡Gracias!